Yo creo que se nos está yendo el siglo XX, se va deshojando y quedan un montón de peripecias y recuerdos hacia atrás. Pero como dicen los paisanos, el tamaño del árbol se ve en el suelo. Todo el sistema político está dándole un homenaje. Nos hemos peleado, no sé, toda la vida. Lo más curioso, que en las cosas que pudimos tener acuerdo, recogimos un estupendo fracaso juntos. Recuerdo cuando él era senador que quería, yo era diputado, en las dos comisiones queríamos cambiar la facultad de veterinaria al interior, como corresponde a un país pecuario. No tuvimos suerte. Él siempre estaba agitando creatividad en el pensamiento y en el rumbo. Y todos tenemos nuestras inclinaciones. Él doblaba hacia la derecha, yo doblo para el otro lado. Pero lo más hermoso era esa actitud fundamental permanente de darle gracias a la vida y estar preocupado en el acierto y en el error por el país. Y cayó nada más que militando. Lo acabo de decir por ahí. Me gustaría el día que me tenga que ir, que me vaya de una forma parecida. Hoy no es día de balance ni nada por el estilo. Ni de politología. No, es un día de homenaje. Y es un día de homenaje no solo a Valle, sino a nosotros mismos.